Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de media sesión, hoy un poquito más tarde de lo habitual. Son las 14.47 y a estas horas pues hay poquísimo que destacar. La sesión está dejándose llevar, no hay noticias durante la mañana, no ha habido ningún cambio, el SP500 está prácticamente igual toda la mañana, en todo caso goteando un poco hacia arriba, pero no hay cambio si el mercado está a la espera de catalizadores, no hay noticias sobre las ayudas, que es lo que ayuda hacia arriba, valga la redundancia, y tampoco del virus, todo sigue igual, las mismas noticias que ayer en China, que es lo que más miedo da. Así que todo el mundo pues está esperando a ver qué sucede un poco también con la gente temerosa del vencimiento de derivados, porque es imprevisible. Mucha gente me ha preguntado si al haber tanto peníteres de opciones allá abajo, si eso es decisivo para el vencimiento, no, no lo es. Históricamente no hay manera de encontrar una pauta de lo que hacen las manos fuertes de cara al vencimiento los últimos días, que es donde nos encontramos. Así que todo muy imprevisible y cualquier cosa es posible. Los operadores están francamente muy divididos, según leemos en muchos boletines de banca privada, en noticias de agencia, hay mucha gente que se está teniendo que incorporar al rally de manera forzosa y contra sus opiniones por la situación económica, pero porque se le está yendo mucho. El famoso rally FOMO, que es perder la ocasión de subir. Esto sigue pesando mucho. En todo caso, la única noticia que hemos tenido se ha dado a las dos y media en Estados Unidos, según la cual permisos de construcción y construcción de viviendas han quedado bastante peor de lo esperado. Esto ha provocado un ligerísimo repunte a la baja de las cotizaciones en el SP500, pero muy poca cosa. A niveles de resistencia y de soporte a los que haya que agarrarse, pues seguimos teniendo el máximo de ayer, que seguramente si se rompe en el entorno del 3.160 hay que darle un poco de filtro. Podría significar que más de uno ya tire la toalla, porque hay gente que se ha quedado atrapada ya en cortos. La clave estaba en el nivel de la media de 200. Si nos ponemos cortos a la altura de la media de 200, pues ahí hay que andarse con ojo siempre, porque ya ven lo que ha pasado. Pero esos cortos con permanecen, pues podrían cerrarse por encima posiblemente del máximo de ayer. Y por debajo, pues como no, la media de 200 sigue siendo el nivel absolutamente clave para poder decidir nada. A nivel de sectores, pues tenemos automoción bajando 0.17 y telecos bajando 0.03. Son los dos únicos sectores que están débiles. Y el más fuerte, pues ahora mismo es utilities, tecnología e industriales subiendo 1.50%. No hay mucha claridad de si defensivos o si cíclicos como en otros casos. Los bonos a la baja. Hemos tenido esta mañana una subasta de Bund alemán en la cual se ha colocado la mayor cantidad de papel desde el año 2014, nada menos. Y el gobierno alemán, además, hoy ha aprobado sus presupuestos con endeudamiento récord. Lo cual, pues no le ha hecho mucha gracia al Bund, pero sí le ha hecho al DAX, que es lo que quiere. Que haya ayudas y gasto y demás. Los bonos americanos están planos. El euro vuelve a estar débil con el dólar recuperando algunas posiciones. El oro baja con fuerza, un 0.71%, está dentro de un lateral muy imprevisible. Y el petróleo baja 1.02% a la espera a las 4.30 del dato de inventarios. Gracias y hasta luego.